Y lo hacemos precisamente porque a primeras horas de esta noche dio inicio el acto central en celebración de las fiestas patrias, la actividad en conmemoración del 195 aniversario de la independencia de Centroamérica y también hace 160 años, un 14 de septiembre, la histórica batalla de San Jacinto. Esta actividad está siendo presidida por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Yelsin Espinosa nos tiene los detalles. Con la puesta en escena de la representación artística y cultural del huehuense, la juramentación a la bandera nacional y el desfile de las insignias centroamericanas, dio inicio a la algarabía patriótica que une a los nicaragüenses en fervor cívico. El 160 aniversario de la gloriosa batalla de San Jacinto. Y aquí está Juventud, aquí están estas muchachas, estos muchachos, aquí está Nicaragua, aquí están las familias nicaragüenses. Y aquí están construyendo un futuro mejor en honor a los héroes de la batalla de San Jacinto. Este año el Colegio Experimental México de la Capital aperturó el acto con sus demostraciones musicales, que marcaban los movimientos del colorido bloque de gimnasia y palillonas. Cabe destacar que más allá de la ciudad de San Jacinto, los estudiantes reflejan la importancia de preservar dichas festividades patrióticas, arraigados en la cultura y tradición que como nicaragüense debemos de poseer, vinculada a nuestra identidad nacional. El azul y blanco que inundó las principales vías del Parque Luis Alfonso Velásquez es la evidencia de la nicaragüanidad que se ha venido construyendo en los diversos sectores sociales. Un total de 12 colegios capitalinos y departamentales, compuestos por sus respectivas bandas y gimnasias rítmicas, engalanaron el desfile patriótico 2016. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes.